Música Bueno Rubén, empate a dos, ¿qué valoración hace del partido? Bueno, creo que en líneas generales fue un buen partido en estas edades y en todas, digamos, el tema de la rivalidad siempre siempre le da un plus a este tipo de partidos pero nosotros intentamos a lo largo de la semana que los chicos entendieran que era un partido igual que otros, con ese añadido de jugar contra el Lanzarote el equipo de aquí, pero bueno, en líneas generales, como te dije antes creo que ha sido un buen partido, los dos equipos compitieron y creo que la gente que pudo ver el partido apreció sus bonitos cuentos Aunque sí es cierto que la primera parte tuvo los cuatro goles la segunda parte no estuvo mal, ¿eh? Sí, yo creo que se notó mucho también el aspecto físico creo que la segunda parte los dos equipos bajaron en ese sentido pero bueno, sí, la primera parte tuvo más acciones, tuvo goles, tuvo más oportunidades la segunda más quizás un poquito más de control aunque no se tuvo mucho ritmo con balón pero bueno, creo que nosotros en lo que respecta al Marítima estuvimos bien, tanto en la primera como en la segunda y bajo mi punto de vista creo que pudimos habernos llevado el partido sobre todo con la última acción de Jorge Betancourt Entonces, ¿no te vas contento con ese puntito? Bueno, nosotros necesitamos sumar de tres llevamos tres partidos, tres empates es verdad que hemos jugado contra equipos interesantes Unión Viera Fuera, creo que es un partido muy complicado para todos los equipos nosotros fuimos capaces de competir y de sacar un punto el otro día Sandía nos superó en el aspecto físico la segunda parte es verdad que mejoramos bastante y hoy nos enfrentamos a un buen equipo Lanzarote es un buen equipo, viene de ganar 0-6 y yo me voy muy contento los chicos están mejorando es verdad que estamos en esa fase de adaptación tanto Miguel y yo con ellos como ellos con nosotros y en líneas generales creo que estamos creciendo Bueno, por último, ¿qué te está pareciendo la competición? Pues muy bonita muy bonita, es verdad que yo tenía desconocimiento total con la ayuda de los compañeros del club, Basilio, Sequiel, Rial pues me van poniendo al día pero muy bonita, creo que los partidos los partidos están siendo competidos nosotros tenemos un equipo con muchos chicos de primer año con muchos infantiles y estamos en esa fase de crecer de conocernos, de mejorar y es verdad que a lo mejor quizás yo he comentado que nos faltan algunas semanas para que terminar de automatizar cosas y a partir de ahí creo que se verá un mejor equipo pero en líneas generales muy contento con los chicos Pues Rubén, muchísimas gracias y nada, mucha suerte en los próximos enfrentamientos Vale, muchas gracias a ustedes, Domingo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!